La creación de unidad editorial como empresa editora del nuevo periódico El Mundo en 1989 es la historia de un éxito porque en muy poco tiempo una empresa acabaría logrando la tercera posición de la prensa nacional que acabaría siendo la segunda. Director de Diario 16 hasta que ha recibido algunas buenas tancadillas hasta hace poco y ya nuevo y flamante director de lo que está a punto de ser el nuevo diario español. El Mundo, Pedro J. Ramírez, muy buenas noches y bienvenidos. Los fundadores del Mundo consiguieron combinar los dos grandes objetivos de un nuevo periódico, una estructura empresarial sólida con importantes accionistas y una redacción destacadísima con importantes talentos. Lo segundo lo tenían fácil si se tenían cuenta que uno de los fundadores era el director despedido de Diario 16, Don Pedro J. Ramírez, que consiguió que gran parte de la opinión pública y de su propia redacción entendiera su cese como fruto de presiones políticas, aunque las tensiones políticas eran innegables en aquella época, pero probablemente no influyeron tanto como en la propia situación interna que vivía la empresa del Grupo 16 y sus accionistas. Fuimos a Texas Verde y le enseñamos a Pedro el proyecto. Si eres capaz de hacer un periódico con esta redacción, que era la mitad de la que teníamos en Diario 16, si eres capaz de hacer un periódico pom 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 y conseguir con esto una difusión menor que la del Diario 16, pues lo financiamos con un capital que a lo mejor lo conseguimos sacar y lo sacamos. Me fui el último que me fui al Diario 16. Fui humillado públicamente por algunas personas. Te irás de este periódico y como tienes familia, volverás. Te arrastrarás por la redacción de rodillas, pondrás los brazos en cruz, te pondré un libro en cada brazo y en todo esto diré, mañana puedes volver al periódico. Yo contribuí a que la mayoría de la sección de Nacional, el de Diario 16, se pasara al mundo. ¿Por qué tomo esa decisión? Porque por desprevistas, pues el señor Sinova, el señor Gutiérrez, que esos se quedaron en Diario 16. Con Pedro J. Ramírez se irían de la redacción destacadísimas figuras como don Melchor Miralles o don Alfonso Rojo o, más adelante, importantes colaboradores como don Francisco Umbral o los viñetistas Gallego y Rey, Forges, etc. Pero en el caso de la estructura empresarial que corrió a cargo de don Alfonso de Salas, que se llevó con él a don Juan González y a don Baldino Fraga, la cosa era complicada porque tenían que conseguir importantes socios con mucho dinero para mantener un periódico durante los primeros años de existencia, que es cuanto más se juega un periódico su propia supervivencia. A la hora de buscar capital es importantísimo destacar un apoyo fundamental, el del Banco Banesto de don Mario Conde. No tanto porque suscribiera acciones, el paquete que suscribió el Banco Banesto a través de una sociedad filial de don Mario Conde era de un 5%, con lo cual una cantidad muy pequeñita, como porque el Banco Banesto fue el que aportó el suficiente capital para que el grupo de fundadores del diario El Mundo pudiera montar el periódico. Entre otras cosas, las personas que estaban involucradas en aquel proyecto tenían que vivir entre la etapa abril-mayo, cuando los echan del diario 16, y lo que es montar el periódico, que suele ser casi un año. En este caso lo consiguen sacar a finales de año, pero en ese tiempo tenían que vivir de algo y en gran medida fue gracias al crédito que les dio el Banco Banesto de don Mario Conde, que permitió esa viabilidad de poder tener financiación para crear la estructura del periódico, y de ahí el grado de dependencia que hubo en esa primera etapa del mundo de don Mario Conde. La única ayuda real y valiosísima que nos hizo Mario Conde fue cuando dejamos abruptamente el grupo 16, los cuatro señores que fundamos El Mundo, tuvimos que salir con una mano delante y otra detrás. No teníamos más que Pedro J y yo, la hipoteca de nuestras casas, no ganábamos más que el sueldo, y el sueldo se nos cortó, no se nos pagó ni los finiquitos, no pagó nada. Entonces queríamos montar simultáneamente el periódico y necesitábamos, lo que yo necesitaba primero era mantener unido a los cuatro, porque los cuatro formábamos el know-how necesario para fundar un periódico como El Mundo. Entonces, si Pedro J se iba a escribir a otro medio, Malvino a vender publicidad, pues se acabó el mundo, no podíamos fundarlo. Entonces hablé con dos banqueros de los importantes de aquella época para que nos dieran, me parece que fueron 12 o 15 millones de pesetas de la época. Con esos 15 millones podríamos vivir los seis meses que calculábamos necesarios para lanzar el periódico El Mundo. Esto era marzo del 89 y queríamos lanzarlo en octubre del 89. Entonces hablé, el primer banquero me dijo que era NAE y el segundo, que era Mario Conde, nos dio los 15 millones. No sé si entre los 200, 300 y pico accionistas del diario El Mundo hay algún amigo del señor Conde. Porque usted concebía, dentro de su idea de poder, que los medios de comunicación para usted eran un instrumento de educación y orientación de la sociedad. Y por eso su obsesión por controlarlos. Unos a través de la amistad y de la cercanía accionarial, como fue el caso del Mundo. El poder que tenía don Mario Conde en unidad editorial, yo cuando le pregunto el tema a don Casimiro García Belló me dijo que era un 4,8% y dice lo mismo que tenía Coplovich. Es verdad, no ha llegado a un 5%, y no nosotros, era una empresa participada por nosotros al 50%. Los 1.700 millones iniciales estaban repartidos entre lo menos 40 inversores. Estaba Mario Conde, efectivamente. Que era visto también como un caso de amistad de don Mario Conde hacia los fundadores del diario El Mundo, que luego se iría deteriorando conforme se fuera deteriorando la imagen de don Mario Conde ante la opinión pública. Un nuevo periódico, un nuevo estilo, periodismo de investigación, para sacar a la luz. En el primer consejo de administración de unidad editorial, había dos representantes del Banco Banesto, don Pedro Pérez y don Pedro Hernández Mora. Este último representaba directamente a don Mario Conde. A nivel de accionistas, el diario El Mundo presumió de que no quería que en el mundo se repitiera lo que pasaba en el ABC con don Guillermo Luca de Tena, con el país con don Jesús Polanco o con el Avanguardia con el señor Godó. Es decir, no querían que hubiera ningún accionista que tuviera más del 5%. Hicieron una única excepción, que es con uno de los primeros empresarios que decidió apostar por ser accionista, que era don Francisco Gallá. Gallá tenía un 10%. Que él dijo que quería suscribir un 10%. Dijeron que como excepción a él le permitían llegar a esa cantidad, pero que no se lo permitirían a nadie más. Por eso el señor Gallá, que en ese momento era accionista mayoritario del periódico económico 5 días, y en 5 días dio una buena cobertura a todo el proceso de creación del diario El Mundo. Es verdad que Gallá era el presidente de 5 días, pero compartía la propiedad con los Albertos y también con el grupo Prisa, que había entrado levemente en el periódico 5 días con una pequeña participación. El siguiente socio importante que consiguió Pedro J. Ramírez fue uno extranjero, el The Guardian. En base a la amistad que él como director de Diario 16 había mantenido con el director de The Guardian, señor Peter Preston, consiguió convencerle que él cogiera unos pequeños porcentajes de 5% de acciones del periódico. 5 días, es decir, el señor Gallá fue el primer medio que publicitó diciendo Miren, el mundo es fiable, tiene al The Guardian como accionista, que fue uno de los mayores favores que hizo 5 días a la consolidación del proyecto del diario El Mundo, ya que gente invirtía su dinero en aquel proyecto que parece que iba en serio si en él estaba The Guardian. Entre los accionistas de esa primera etapa del diario El Mundo, destaca por ejemplo doña Alicia Koplovich, que suscribió un 5% y que estaba representada en el Consejo de Administración de Unidad Editorial por su abogado, que era don Manuel Delgado. Sí, el mismo Manuel Delgado, que fue consejero de don Florentino Pérez hasta hace muy poco, cuando tuvo que dimitir por el caso Villarejo. Otro era el polémico empresario judío don Jax Hachuel, que luego sería condenado en el caso Banesto, cuyo representante en el Consejo de Administración de Unidad Editorial era el que sería luego diputado del Partido Popular, el señor don Jorge Trías Agnier. Y también la actriz doña Ana García Obregón. En el Mundo, diario del que por cierto Ana Obregón es accionista, conocido por sus problemáticas dependencias. El Partido Popular también ofreció a suscribir acciones del diario El Mundo de Unidad Editorial, concretamente don Ángel Sánchez, ofrecía suscribir hasta la mitad del capital de Unidad Editorial, asegurando que les daría plena libertad para hacer lo que quisieran. Afortunadamente, los directivos del Mundo declararon esa oferta, incluso aunque fuera a través de un testaferro, que fue una oferta que les hizo don Ángel Sánchez, pero la rechazaron. Y digo afortunadamente porque muy poquito después de que lo rechazarán, saltaría el caso Naseiro, en el que está involucrado el propio don Ángel Sánchez, y un escándalo así del señor que tiene la mayoría de las acciones de Unidad Editorial, pues hubiera sido un zarpazo muy difícil de digerir para un periódico nuevo como el diario El Mundo, que además quería nacer como periódico independiente. Por lo tanto, rechazaron que el tesorero del Partido Popular, o ex tesorero, pudiera tener casi la mitad de las acciones del periódico. No obstante, si tuvieron un accionista incómodo, que fue don Giancarlo Parretti, que también suscribió un 5% de acciones, un magnate italiano, y también tuvo un representante en el Consejo de Administración de Unidad Editorial, cuando muy poco después fue detenido. Fue, digamos, el primer accionista incómodo que tuvo Unidad Editorial, porque fue detenido por una serie de escándalos que tenía en Italia, y fue, digamos, el primer miembro del Consejo de Administración de Unidad Editorial que fue usado por sus competidores para echárselo en cara, sobre todo por Cambio XVI, que fue quien más aprovechó este tema para hacer sangre contra el mundo. Don Alfonso de Salas asumió la presidencia de Unidad Editorial como principal promotor empresarial del diario El Mundo, mientras que como vicepresidente sería nombrado el señor Gaya, en consideración a que era el accionista mayoritario. Se habló entonces también de la influencia de don Javier de la Rosa en el diario El Mundo, pero en este caso no se debía que tuviera acciones, sino que aquí uno de los principales plumas de temas económicos del diario El Mundo fue don Jesús Cacho, en el que se sabía que tenía una vinculación muy estrecha, fuera económica o fuera de fuentes, con don Javier de la Rosa. Es un momento en que en las páginas de El Mundo, ya que acaso tengo usted el tema, se dice que Javier de la Rosa es el gran empresario español. La etapa de Unidad Editorial, con un capital dividido, se mantuvo hasta 1991, que fue cuando se consiguió el mejor acuerdo que pudo tener Unidad Editorial para garantizar su estabilidad, que fue el acuerdo con el Corriere de la Sera Rizzoli, RCS Media Group. Los italianos de Rizzoli aceptan comprar el 45% de las acciones del periódico y con el acuerdo de blindar como director a don Pedro J. Ramírez y como presidente a don Alfonso de Salas. Un acuerdo que decía que ambos tenían que quedarse en sus cargos prácticamente hasta el año 2003. Con lo cual, con esos blindajes, Pedro J. Ramírez y Alfonso de Salas habían conseguido la financiación para tener tranquilamente un periódico que aguantara durante un periodo largo y determinado y garantía de su sillón durante ese tiempo, que es el mejor acuerdo que podía tener un periódico nuevo en aquel momento. Que Rizzoli en un principio respetó y se comprometió a ello, a respetar la idea editorial del periódico El Mundo. ¿Cómo fue el encontrar al que ha sido, digamos, el socio que permitió al mundo la solidez para hacer su labor de investigación periodística en los años 90, que fue Rizzoli? ¿Usted encontró el soro y Rizzoli la encontró a usted? ¿Cómo fue? A mí me contó un amigo que había una persona por España que se llamaba Gianni D'Angelo que estaba comprando, intentando comprar empresas periodísticas en España. Y entonces le dijo, pues preséntamelo. Habría comprado una que no me acuerdo cuál era, un grupito pequeñito. Y entonces tuve una entrevista con él, es una persona súper vital, un tío genial, con un sentido del negocio impresionante y le enseñamos el periódico, que era el año, diría que era el 91. Estábamos con una ganosa, habíamos gastado los 1.700 millones, había desaparecido. Y entonces el asunto estaba complicado para nosotros, porque todavía perdíamos. Y entonces le enseñamos el periódico, el tío se entusiasmó y empezó la negociación. Y un año y pico que nos costó, llegamos a un acuerdo que nos puso 4.500 millones de la época. Con eso Richolli ha controlado el mundo, hasta el final que ya compraron un paquete mayoritario. Hay que preguntarse también realmente las propiedades de los medios. Yo creo que aquí sí que es interesante hablar de las propiedades de los medios. El mundo tampoco es una flor sola, está en una constelación, está en una constelación de un grupo europeo. Está en una constelación de un... Pobres de nosotros. Tú, Pedro, también formas parte de una cierta constelación europea. De alguna forma tienes un accionista... Me vas a hacer sentirme importante y todo. No es esa mi intención exactamente, pero de alguna forma tienes un accionista con 49 o 40%, del cual detrás está una multinacional italiana. Pero en España no tienen actividad... Pero es que tenéis la Fiat como accionista, ¿no? Por favor, hombre no, yo Juan. No, 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 pero no, es que no me...